Tigre Municipio, el futuro está en todos. Por eso, queremos que todos los vecinos de Tigre tengan red de gas en su hogar. Hoy, estamos junto a Naturgi, inaugurando la red de gas del Barrio El Claro, de 7.885 metros de cañería, para que más de 450 familias puedan acceder al servicio y mejorar su calidad de vida. En pos de alcanzar el objetivo del presente convenio, cada una de las partes involucradas cumplirá con un rol específico. El municipio se encargará de implantar un esquema de adhesión a la conexión del servicio individual por vivienda y bonificará parte del pago de las tasas correspondientes. Por su parte, Naturgi ejecutará la obra necesaria para abastecer a aquellas zonas donde la municipalidad haya logrado la adhesión establecida. A partir de este convenio con Naturgi, continuarán las obras en los barrios Virgen del Talar, Posta del Talar, El Prado, Canmar, Irsa, Don Bosco, Esperanza, Ojo de Agua y El Jupo, colocando un total de 82.000 metros de cañería y llegando a 3.927 viviendas. Además, el municipio colaborará con 30.000 metros de cañería en otras localidades. Hoy, encendemos la llama botiva, que representa la llegada del gas natural al Barrio El Claro, una llama que representa la posibilidad de desarrollo y el progreso para todos los vecinos de Tigre. El futuro está en todos. Tigre. Municipio.